¡Suscríbete al canal! Faltaban 2 minutos de partida El por qué no lo sé Faltaron 2 minutos Se ve que me quitaron Se ve que Cambió el host Al cambiar el host La partida dejó de grabarse Y faltan 2 minutos de partida Y hasta los 12.58 minutos Creo que me hago 98.8 ¿Vale? Pero me faltan 2 minutos No sé por qué Pero bueno Pero un 98.8 Que os puedo enseñar Está bien Ahora lo veréis Y bueno Esto es lo que hice Iba con la MP7 Silenciador Y cañón Y pistolita La TAC-45 Y bueno Vamos para allí Aquí me pongo a capturar El cuartel Cuartel tomado Aquí me mata un aeronave Bueno Bueno Esta la puta de cuarteles Que si te matan El cuartel capturado Pues Aquí Un ratito Sin jugar Va diciendo No entiendo Por qué No están los 15 minutos enteros Que solo llegó la partida Hasta 13 minutos Faltan 2 minutos Y creo que fue porque se cambió el host Se fue el host Pero no sé Algo raro Y me faltan Pues unas 30 bajas De 98 a 124 Pues me faltan 26 bajas Que no sé dónde están Se han perdido Pero bueno No pasa nada Allí vamos Tuyo Tuyo Uno Otro Tuyo 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 Vamos a ver Por aquí La verdad es que en el cuartel Últimamente la gente Está muy pesada Muy asquerosa Está muy Mucho con las Con las ametralladoras Ligeras Están muy pesados Y al final voy a empezar a subir vídeos Con las ametralladoras ligeras Porque si La única manera de contrarrestar Las ametralladoras ligeras Es con las ametralladoras ligeras Porque las ametralladoras Te matan de un tiro Increíblemente fácil Parece que Se dan otro planeta Las ametralladoras Y aquí me quitan A mí me mata la granada Al matarlo La granada que se le cae Me mata a mí Como no Bueno Si vamos Aquí tienen a Betty Porque Como podéis ver Lo llevo C4 Porque estaba en el nivel 14 Del prestigio Eso me pasa por iniciar Las estadísticas Cuando estaban en el prestigio máximo Pero bueno Ahora me toca Joderme Y hacer los vídeos Con lo que tengo Sin más ni menos Mp7 La verdad Es que el mp7 Va bastante bien Va bastante bien No va nada mal Me gusta bastante El mp7 Porque es precisa Y a la vez Mata rápido Parece que Sea de fogueo A veces Porque a veces Si que parece de fogueo Pero la verdad Es que va bastante bien No va muy mal Como podéis ver Estaba el V2 de 1 De mi equipo Y lo estaba matando Todo No estaba dejando Vamos Ni Ni media Estaba dejando Ahora me quedo con el ataque La verdad Va de puta madre El ataque O sea que De tan lejos Tampoco es para allá Tan tan bien Mp7 Está confirmado Mp7 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 A mi me gustó bastante La única putada que hay Es que no se ve Toda la partida Entera Se corta Falta de 2 minutos Que si no Un 124 Ocho está muy bien La verdad Es que es una partida Bastante Bastante buena Y ahora Me voy a meter aquí Buscarles el respawn Están aquí Con la Con la Lucha Estas Tío Y el Y el Esto Aquí Alamblando Con todo Aquí Arriba Hay uno Está confirmado Y empiezo Aquí A buscarles El respawn A ver Ahí Me he quedado Por aquí Todo el rato Dando vuelta A vuelta El Vsat Ahí Claro También Los Estaba acabando Ya Me va a copiar Aquí Está En el ataque aérea La verdad No me acordaba de eso Yo a este sitio Lo mato VTOL A la extra Chaco el VTOL Y ahora Sí que creo que me escondo Aquí para tirar el VTOL Y como podéis ver Ahora mismo El VTOL aquí Es Increíble Aquí Renacen siempre En el mismo sitio La verdad Como los van matando Van renaciendo Van renaciendo Los matas y renacen En el mismo lado Y todo el rato Así Pam 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 No tiene mucho misterio Tampoco Lo único que Hay mucha asistencia También La verdad Quiero que aquí Se esconden demasiado No me da tiempo Hacer nada Así que no Tampoco me dejaban Ninguno vivo Y matar Pues me costaba bastante Creo que con el Segundo Tercero Cuarto VTOL Que me hago Porque me hice Cuatro Cinco VTOL En esta partida Al hacerme Un 120 Y cuatro Cero Pues me hice eso Creo que En el tercero Así Maté bastantes Aquí me mata Un poquito Falso la verdad Pero Lo que hay Aquí no hay una triple Recargo Cojo munición Del suero Me renacen aquí dentro Me voy a por ellos Y no muere ninguno Vamos vamos Así es el Carlos Buty Quiero tope Me los quitaste con la pistolita Quiero ir la pistolita Con cañón largo Va mucho mejor Lo que pasa es que con cañón largo No la llevo Porque yo siempre llevo Doble ventaja Entonces no le puedo poner A hacerle a la segunda arma Amenaza eliminada Voy a ver Veis Aquí es un Destrozen Como le digo yo Destrozen La verdad es que está Aquí a tope De pago en la partida Está muy guapa Muy bien Aquí también le tiro A tope Con el atalle Am Y me lleva tres Y Bueno Veis Como veis vosotros Voy con un 47-5 Vale Aquí a La partida Ahora es cuando Ya creo que Muero Muy pocas veces Ya creo que muero Tres veces más Y tres veces más Porque llevo cinco Aquí me voy de aquí Como veis En su respawn Lo veis Estamos aquí En el respawn Con el meridazen Y no se da tiempo Ni a moverse Y aquí Con este V-Tor Si que quiero que me saco Chicha O sea que no puedo hacerlo Porque hay un V-Tor arriba En el cielo Y lo que hago Es tirar el V-SAT Porque al estar el V-Tor Uno que mata Pues me da asistencia Y el V-Tor como me mata tanto Pues te da un puñado De puntos En asistencia Ya lo tengo Aquí Llega Este chico lo mato Lo mato La pistola Como podéis ver La partida Es una locura Como podéis Estar dando cuenta La partida es Una bestialidad Es Venga vuelta Venga renacer Venga disparar Es recargo disparo O recargo disparo No hay más Y bueno A ver por aquí Voy a moverme Me mato por aquí Con pistola Ya me ponen la pistola A tope Y aquí Aquí es una vez que me matan Mira Mira como me matan ¿Ves? Le doy una vez No le doy Y aquí tampoco le doy Y me mata él Voy a ver Así de Asquerosillo esto Y ahora Diqui Tiro Intento tirar el VTOL Pero no puedo Porque esta era el helicóptero de ataque Así que no puedo tirarlo Lo único que falla en este juego Me parece a mí Porque no Porque tengas el VTOL El helicóptero no poder tirar el VTOL No entiendo por qué No te deja Porque no es la misma racha de bajas Pero bueno No entiendo Eso no sé por qué Tenemos que quejarnos a Carlos Aquí voy a matar a este Con la escopeta ahí En la esquina campeando Lo estoy inventando La escopeta sí que no hay nada que hacer A la cara Y ya está A partir de aquí Ya no muero ninguna vez más Y aquí ya De 8 a 8 Pues hasta que hago Hasta que me hago 124 no muero ninguna vez Ni una más Muero Hago 62 bajas Sin morir 62 bajas sin morir La verdad es que Es una bestialidad Muchas bajas Muchas, muchas Y aquí ahora es cuando me pongo Aquí sí Creo que me pongo aquí Y aquí empieza a tirar No, no me deja tirar Es que estaba complicado Porque había muchos Subetores, muchos helicópteros Muchos mierda Y no pude tirar Las cosas La verdad es que Le toca mucho la polla Voy a ver Podéis ver aquí nada más Que hacen que Renacer, morir Renacer, morir La verdad es que Aquí le hicimos El respawn Le hicimos muy bien El respawn Aquí a esta gente Y con razón Hicimos esta pedazo De partida Sin munición Que esto la verdad Veis Me salía Entraba Me salía Entraba Y renacían ahí Y si no Me relacían aquí Y la verdad Estaban un poquito Voy a ver aquí Me hago el U-V-SAT Me hago el ataque aéreo El U-V-Tor Que tampoco puedo tirarlo Y que aquí me hago un U-V-Tor doble Creo Me falta uno ¿Veis? Me falta nada para el U-V-Tor Y aquí veis Aquí me hago otro U-V-Tor Encima de otro U-V-Tor Como podéis observar No puedo tirar el otro Y me hago otro encima Y en el U-V-Tor Si yo creo que Muele en la sala Diverg 27-8 En el U-V-Tor Aquí si que mueren Bastantes Aquí si me han hecho Bastantes Está muy bien Lo único que se me acaba Se acaba la partida ¿Por qué? No lo sé Tuvo 86 67 89 90 Y veis Aquí se corta la partida ¿Veis? Os habéis dado cuenta No entiendo el por qué Se corta la partida En 91-8 Y no sé por qué La verdad no lo entiendo mucho Pero bueno Aquí os dejo este vídeo Espero que os haya gustado Y hasta luego No entiendo el por qué No entiendo el por qué No entiendo el por qué Gracias por ver el video.